vamos estamos online todos estamos 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 hemos entrado el ciberespacio partimos o nos darán un paso vamos dice natal hola hola a todos que no sabemos quiénes son y cuántos somos eso muy buenos días a todos los que nos están siguiendo por facebook live estamos en el primer seminario virtual internacional de educación artística y gestión cultural en el día de hoy en esta mañana fría en puerto mona al menos vamos a hablar sobre experiencias en educación artística y particularmente la creatividad en tiempos del confinamiento en este seminario es organizado por la red patagonia cultural conformada por la universidad de los lagos la universidad de aysén y la universidad de magallanes en en esta ocasión en esta oportunidad nos acompañan cuatro invitados y bueno daniela cobos que quizás ya varios la conocen que están siguiendo este live es licenciada en artes y profesora de la universidad de chile es doctora en didáctica de la educación artística de la universidad de bayarodí y doctora en filosofía y estética de la universidad de chile se ha desempeñado como profesora de artes visuales a nivel escolar y también docente en educación superior hola daniela hola jorge hola a todos muchas gracias estoy muy contenta de estar acá gracias también está carlos rosa él es doctor en filosofía mención estética de la universidad de chile académico e investigador del instituto de la comunicación e imagen de la misma universidad participante de núcleos de investigación en educación artística y es docente de pregrado y posgrado de la misma universidad hola carlos que gusto verte hola jorge hola a todos como están también está tomás vega él es profesor artista plástico diseñador ha participado en exposiciones congresos y talleres buscando la aproximación entre arte ciencia y educación y tecnología bueno filosofía y poesía hace unos cruces súper interesantes sus estudios de posgrado se relacionan con la historia del arte y con la educación propiamente tal hola tomás hola hola a buenos días y finalmente jose melá él es doctor en artes y educación de la universidad de barcelona y máster en educación interdisciplinar de la misma casa de estudios el licenciado en artes convención pintura y profesor de artes visuales actualmente ese que es académico e investigador de la universidad bernardo o'higgins cómo estás jose muy bien sólo aclarar que la universidad de o'higgins a la universidad de o'higgins allá bueno partamos con algo que ya creo que estábamos conversando conversando ayer él nos convoca un título súper sugerente y muy interesante en este diálogo y conversación que vamos a tener que tiene que ver con las palabras que componen el título experiencia en educación artística a mí me gustaría partir preguntándoles qué es para ustedes en el fondo hoy día en tiempos bien contemporáneos la educación artística cómo concebirla y qué implicancias tiene en su peso específico no quieres que respondamos la pregunta claro a partir que es para cada uno esta 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 suerte de 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 origen artístico la experiencia en educación artística qué es esa palabra educación artística bueno bastante amplio pero puedo arrancar la la mirada que tendría sería justamente poder 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 manejar y considerar sobre todo considerar y estimular lo que es el conocimiento sensible o sea considerar las individualidades y y la sorpresa la incertidumbre que hablábamos josé ayer y eso creo que tiene alguna relación muy fuerte con con el momento de incertidumbre total entonces es el ser humano y el individuo con sus características complejas pero sobre todo con 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 las características conscientes y no conscientes características sensibles y racionales como como carlos como vincula esto de la incertidumbre en este en este espacio de confinamiento relacionado con lo que es la educación artística es que habría que considerar dos dos cosas en relación a la pregunta por un lado la educación artística entendida en el modelo curricular vigente está totalmente separada justamente las cosas que dice tomás se la entiende como una técnica orientada a cumplir ciertos objetivos y a brindar a los estudiantes un resultado medianamente satisfactorio dentro de un de un modelo educativo educativo donde efectivamente las preguntas por la sorpresa por el conflicto por la confusión como decía alguien por ahí es cuando comienza la educación cuando estamos confundidos no cuando no cuando somos certeros y validantes y por otro lado está esta idea de entender la educación artística como una manera de interpelar las condiciones de la vida entendiendo que se trata justamente de de intervenir a través de lo estético de lo cognitivo de lo sensible de lo corporal de lo cultural de lo social intervenir es justamente aquellos espacios que le quitan a las personas oportunidades y para mí yo diría que una de las cosas importantes que la educación artística provee es de la posibilidad de la justicia social y creo que eso no hay que nunca olvidarlo y hoy día como decía tomás la incertidumbre agravia y al mismo tiempo castiga la justicia social porque la primera condición que nos quita es estar juntos y en ese contexto Daniela, José si tuviésemos que relacionar este estar juntos en estar juntos para ¿cómo ustedes lo vinculan con la importancia que posee educarse en las artes o la educación artística? bueno yo creo que la educación artística es un espacio de resistencia resistencia tanto como para quienes optamos en un minuto dedicarnos a esta área de manera profesional y también porque exige desaprender lo que te han venido señalando que es un conocimiento socialmente aceptado entonces también cuando uno se dedica a enseñar arte en la escuela te das cuenta que los niños vienen condicionados desde primero básico prácticamente a separar los saberes cosa que en primera infancia no ocurría en primera infancia los saberes funcionan de manera articulada entonces para mí es un espacio de encuentro no solamente con las emociones del otro sino que también es un espacio de reunir los conocimientos que desde que tiene siete años se encargan de separar así que yo lo definiría hoy día como un desaprender lo que nos enseñaron desde niños y comenzar ya a reconocer que tenemos que funcionar con todos los conocimientos alineados para resistir en este caso un espacio de confinamiento que que nos exige pensar de forma distinta y funcionar emocionalmente de forma distinta Sí, totalmente ¿José? Sí, bueno yo considero que al igual que que mis colegas que la educación artística hoy en día nos brinda una oportunidad para encontrarnos con esos saberes otros reencontrarnos también con los saberes que hay al interior de las comunidades como dijo una profesora también en la en la conferencia anterior encontrándose con los saberes familiares incluso a través de la creación artística con en el caso de la de la escuela del sistema escolar encontrarnos también con la posibilidad de explorar jugar conocer y reconocer otras formas de vincularnos con con quienes quizás en el contexto anterior no pandemia eh leíamos atrás pero que no nos no nos habíamos encontrado de una manera mucho más emotiva afectiva pero también desde la construcción de un crecimiento entonces yo considero que la educación artística hoy día es como decía Tomás puede servir como una carta de navegación para navegar por esta incertidumbre que estamos viviendo pero también nos puede servir como decía Carlos y Daniela como una una forma de iluminar esa incerteza otra forma de relacionarnos el aporte creo que el aporte cuando decimos educación artística pero como la clave que sería el término creatividad y que es muy es muy bonita la palabra y por veces en ambientes de educación y en ambientes escolares se usa y se dice pero en realidad es muy compleja y muy difícil de acercársela de lo que realmente dice realmente quiere decir creatividad y ser creativo y creo que mucho nos toca a nosotros que trabajamos y nos acercamos a esta idea del arte y de la creación y creo que esto que hablábamos a veces de un estado consolidado de la educación formal muchas veces ya cristalizado y muy conservador la creación tiene la necesidad de romperlo de buscar otras formas y siempre que lo estamos hablando de buscar otras formas pero si todo sigue igual ¿por qué tendría que buscar otras formas? entonces me pongo a pensar cuál es el rol de nosotros de académicos de profesores y de artistas de proponer otras formas en este caso es obligatorio proponer otras formas entonces está dado el desafío de que tendremos que sí o sí buscar otras formas y ser creativos esto es mandatorio entonces es un rol importantísimo ahora de profesores de arte que sean los que ya normalmente son creativos tienen que ser aún más los que estaban acomodados tienen que salir de ese lugar porque tienen que manejarse de otra manera ahora entonces es como que movió todo está todo el mundo movido y bueno ahora ahora hay que arreglársela en ese sentido cabría hacer dos advertencias porque nosotros hablamos mucho de la educación como algo cosificado que ha estandarizado las condiciones del conocimiento pero esa no es la educación esos son los modelos históricos que es el impuesto si uno lo mira con más detenimiento la educación es tan creativa es tan enérgica es tan transformadora y tan llena de incertidumbre como el arte lo que hace que arte y educación coincidan es que hay un punto en el que ambas en vez de separarse se juntan y se fusionan entonces el problema no es si la educación en el fondo hoy día paraliza la capacidad creativa es que hay unos modelos históricos que han condenado la educación a convertirla básicamente en administración de certeza y esa administración de certeza además empuja la idea de que el arte en la escuela tiene que ser idéntico a las industrias creativas rápido entretenido y fácil y nunca nada ha sido en la educación fácil y productivo claro y nunca nada en el arte ha sido fácil solamente recordar y pongo punto a lo que digo a principio del siglo XX hubo una coincidencia maravillosa entre las vanguardias artísticas y las vanguardias pedagógicas y ese es un tema que a veces se nos olvida que en el nacimiento del problema de la pregunta por la modernidad arte y educación estaban juntas no separadas sí y en ese sentido José porque Carlos bueno Carlos y Tomás tocan un tema como paradigmático justamente por la palabra paradigma es decir el paradigma histórico ha instalado modelos que son justamente muy contrarios a la a la forma o a las necesidades que el arte puede desplegar en sociedades territorios comunidades etcétera pero pareciera que el cambio de paradigma no se ha realizado hasta el día de hoy es decir los movimientos que estamos viendo desde nuestros lugares digamos movimientos sociales y políticos sin duda son verdaderas luces señas semáforos que están diciéndole a este paradigma hace rato que algo no está funcionando sin embargo en ese espacio de resistencia que es el espacio formativo la sala de clases pareciera ser que hay una mella al paradigma de dibujar no sé José o Daniela que en el fondo que es esa fractura que provoca la educación artística en estas concepciones clásicas academicistas historicistas en el fondo que nos tienen un poquito ya saturados sí bueno a mí me parece una muy buena reflexión porque efectivamente como dice Carlos habría que hacer la distinción entre lo que entendemos por arte creación artística y educación en la parte efectivamente desde el sistema escolar que se va quedando atrás generalmente es un lugar no permeable o por lo menos no rápidamente los cambios la creatividad que se da en el ámbito propio de los artistas del hacer del rehacer del recrear avanza mucho más rápido que la escuela en este minuto no no podría no valer no valdría la pena profundizar pero yo creo que justamente lo que decía también Tomás la creatividad es podría decirse como lo que nos permite en este momento de pandemia explorar nuevas formas de hacer y de reunir en torno a lo artístico y a la creación a partir de lo que es la asignatura de educación artística y en ese sentido yo considero que el profesorado de educación artística es fundamental es fundamental porque permite tejer nuevas redes de conocimiento crear nuevos fuentes de aproximación entre lo que es el mundo de las artes y lo que es la experiencia ética artística en la escuela yo considero que es una oportunidad una oportunidad para hacer ese concepto de creatividad como decía Tomás sí y me gusta Daniela ese concepto de espacio de resistencia que no es un espacio de confinamiento es un espacio que resiste en el fondo a las estructuras creadas por los sistemas o en el fondo las formas culturales que me gustaría que dieras más luces sobre ese ese concepto que es súper bonito espacio de resistencia desde la educación artística sí mira al respecto hay una frase que me viene dando vuelta hace varios días que tiene que ver con que el mapa no es el territorio y habitualmente los paradigmas en educación artística bueno particularmente el modelo disciplinar que de alguna manera es el que ha orientado el diseño curricular ve la educación artística como un mapa lo define como un mapa y para mí la sala de clases que es este espacio quizás también de resistencia que te señalo es el territorio entonces finalmente cuando bueno yo me siento privilegiada porque desarrollo clases hace mucho tiempo estuve en sala de clases con 45 niños haciendo clases de arte de una manera que ahora bueno con 15 años más no sé si lo podría hacer pero en ese minuto me resultaban y ahora ya con docencia universitaria siento que lo que uno logra ver en la sala de clases te permite de alguna manera mantener la ilusión de que la educación artística no está funcionando como no está funcionando de una manera tan dogmática sino que está funcionando de una manera más natural se intenta en algunos espacios organizar la clase organizar la educación artística porque la educación artística es divergente y la divergencia asusta o sea nosotros necesitamos tener todo bajo control porque de hecho imagínense ahora nosotros estamos absolutamente desorientados porque no sabemos qué está pasando no tenemos las respuestas imagínate eso en una sala de clases 45 respuestas distintas entonces creo yo que la resistencia también parte por cambiar tu mente y darte cuenta del encanto que tiene recibir 45 productos 45 obras 45 reflexiones distintas y valorarlas y considerarlas como conocimiento la convergencia es necesaria pero siento que en este minuto lo que menos necesitamos es vivir en una estructura estar encerrados nos tiene confinados en una estructura física imagínate estructura física y estructura mental creo que no son buenos aliados en este sentido exactamente quiero llevarlos a la palabra experiencia que también la conversación de hoy está cruzada digamos tanto la experiencia investigativa como la experiencia práctica en artes que genera esa experiencia si uno revela sus secretos en los estudiantes digamos vamos de nuevo a los espacios de formación la experiencia revela algo que el paradigma imperante no ha logrado revelar esa revelación que genera la experiencia no ha logrado instalarla como soporte de otras cosas desde la propia experiencia tanto artística como investigativa ¿qué podrían soplarnos murmurarnos desde esta conversación ustedes que signifique que se revela algo que quizás oídos sordos no quieren en el fondo tomar una decisión que signifique que la educación artística es vertebral a cualquier currículum o a cualquier formación humana? Bueno es una muy buena pregunta no solo en tiempos de pandemia cuarentena sino de priorizaciones curriculares ojalá que eso no signifique más reducciones yo considero que no que hay hay algunas experiencias como tú mismo lo mencionas que dan cuenta como la educación artística permite ampliar incluso esa vinculación experiencia tejido de nuevos significados de exploraciones de nuevos territorios como decía Daniela me gustó mucho la frase de Daniela en cuanto a que el mapa no es el territorio la sala de clase también es un territorio que muchas veces puede resultar inhóspito pero otras puede resultar un laboratorio para nuevas experiencias creativas afectivas estéticas de pensamiento crítico muy interesantes no sé si ustedes me permitirían compartir un par de imágenes al respecto para aportar a la conversación sí sí dale bueno quiero mostrar justamente un par de imágenes que me compartieron algunos colegas de educación artística quizás no se vea el texto pero voy a voy a presentar algunas imágenes muy brevemente de una experiencia de textil y bordado que se hizo en la escuela de Irán Arángu en San Vicente de Aguatagua en la región de O'Higgins que es donde yo trabajo y vivo y una experiencia sobre la libertad y el confinamiento en Artilleras del Instituto Artístico Oriol Martorell de Barcelona a mí lo que más me llamó la atención cuando conocí esta experiencia es que las profesoras de arte que participaron en ella no se conocen de nada pero sí compartían los mismos referentes artísticos que me refiero en este caso a lo que ustedes están viendo que son las arpilleras que se tejían en la dictadura como una forma de hacer resistencia y como una forma de experiencia de crear vínculos desde la adversidad en ese tiempo en Chile entonces me llamó mucho la atención esta experiencia que las dos hayan llegado a lo mismo compartiendo incluso algunos referentes artísticos como la artista Sheila Hicks que es una artista textil por ejemplo actualmente o la artista Dani Negri en Chile u otros referentes artísticos entonces a mí me llamaba la atención cómo se tejían estas redes en lugares en territorios equidistantes sur de Chile Cataluña y que luego tenemos y que luego al trasladarlo a la experiencia de la casa desde lo que hacían los estudiantes se utilizaban nuevas plataformas para aproximarse tanto como vemos aquí lo que se hacía antes en la casa de los estudiantes bordando tejiendo construyendo nuevos relatos micro relatos y luego la profesora las docentes comunicándose con su estudiante a través del uso del whatsapp u otras u otras plataformas entonces esa posibilidad de construir nuevos relatos de construir nuevas formas de hacer que nos acercan mucho más a un conocimiento muy basado en lo que es el relato personal personal pero también familiar de lo que puede hacer la creatividad en tiempos de cuarentena mediado por estos nuevos entornos como ustedes ven acá sobre una reflexión como es la libertad por ejemplo a través de estos medios a mí me parece fantástico quería compartirlos con ustedes porque me parece una experiencia muy pero muy interesante de cómo los estudiantes en este caso de enseñanza media pueden a través del confinamiento recrear nuevas formas de experiencia como el arte en este caso actúa como un medio una plataforma para poder adquirir conocimiento otro intuitivo a través del juego la exploración a través del uso de esta nueva tecnología en un momento donde todos estamos separados por la pandemia entonces a mí me parece sumamente interesante que se den estas conexiones interconexiones en lugares tan distintos entonces eso me parecía relevante para ponerlo sobre la mesa y creo que eso ocurre porque en realidad estamos hablando como consideramos el ser en su plenitud en su integralidad lo genuino lo la singularidad entonces cuando lo consideramos así y le proponemos o los profesores le proponen experiencias y que nos traigan esas experiencias revelan lo que revelan lo que como dice Carlos la mirada totalmente descabida de lo que es la educación formal como si fuera todo muy previsible lo niega son los sentimientos tan complejos entonces lo que revela revela la singularidad ahora en esta situación tan inédita lo que podemos considerar lo que son los miedos lo que son las angustias lo que son lo que es toda esta situación en diferentes fajas etarias me imagino lo que sienten los chicos que sienten los dolores del mundo los chicos de 6 años y después los adolescentes la necesidad que tienen como las imágenes que acabo de mostrar entonces cuando le proponemos que puedan manifestar este es un canal o sea el arte abre este canal y hace lo opuesto a lo que deberían hacer todos yo lo que veo que es un recorte bastante chico porque las referencias que yo tengo acá son de acá en San Pablo de escuelas privadas de un modo bastante genérico hay una necesidad de no romper ese paradigma entonces vamos a trasladar la escuela hacia la computadora una ilusión como si esto fuera posible y además viene la negación se niega lo que está pasando que es una locura entonces nuestro papel como ha sido siempre es lo contrario vamos a considerarlo por ahí diferentes recursos para diferentes públicos diferentes fajas diferentes contextos pero consideramos consideramos el contexto social consideramos el drama que se vive consideramos el individuo con sus con todos sus sentimientos su huracán de cosas que está pasando ahora en su plena formación yo me imagino un chico de 16 con angustia y bueno es eso me imagino que hay algo en común ahí yo también a partir de esta experiencia lo voy a tomar como mamá como al principio cita a Rosario también que para nosotros a los padres se nos ha sobre exigido un poco también el tema de transmitir el conocimiento escolar a la casa yo me acuerdo que antes cuando no existía la escuela era la familia la que enseñaba y la experiencia que tenían esos padres y esas madres era transmitida a sus hijos y era un conocimiento absolutamente legitimado por la comunidad y en la medida que se fue complejizando el conocimiento el conocimiento informal se fue deslegitimando entonces también nosotros como padres o también como docentes nos hemos dado cuenta que ahora la experiencia de la familia que hoy día están con los niños es la experiencia prioritaria en este minuto es lo que los niños están recibiendo directamente puedan enseñar lo del escuela o no eso es un detalle que es bien interesante de reflexionar de manera más profunda porque la inequidad hoy día se está haciendo más visible está quedando en evidencia que todos los niños no aprenden de la misma manera incluso me ha tocado conversar con profesores de arte que están haciendo clases en colegios muy pobres y están haciéndolo inimaginable para que esos niños reciban sin internet posibilidades de aprender arte entonces siento también como para tranquilidad de nosotros como padres y a lo mejor de algún papá o mamá que está mirando valoren también lo que ellos son capaces de transmitir porque un año en la vida de un niño es importante pero ya habrá tiempo para aprender las tablas para aprender a pintar con acrílico con pinceles espatulados ahora aprovechemos también como una instancia de que nosotros como familia también somos capaces de desde nuestra experiencia ofrecerle a los niños y niñas aprendizajes que van a ser súper importantes para la vida sí y ahí Carlos ponte tú la vinculación entre experiencia como conocimiento y no separarlas no experiencia y conocimiento sino que más bien la experiencia como una forma de conocer sobre todo en las artes de manera distinta distante y sobre todo absolutamente abismante pero hay una te puedo pedir un favor Carlos hay una pequeña incomodidad no con el micrófono pero yo tengo una pequeña incomodidad con la palabra experiencia porque creo que el discurso educacional que estamos criticando la ha trivializado de tal forma que la ha terminado transformando en sinónimo de actividad y al reducirla a a ese plano le quita justamente al trabajo de la experiencia no a la experiencia al trabajo de la experiencia eso que tú preguntabas Jorge respecto a a la producción de conocimiento un conocimiento que obviamente no es sólo lógico discursivo sino que también es metafórico alegórico corporal que también es disciplinario pero antropológico es existencial y social entonces el problema el problema es que tenemos que también nosotros no solamente cuestionar el régimen discursivo de la escuela sino que también revitalizar y recrear algunos de nuestros conceptos que seguimos defendiendo pero que de pronto se van desvitalizando porque son colonizados por distintas formas de definición que les van quitando justamente su fuerza porque también experiencia algunos la entienden como expresión y expresión lo reducen básicamente a mostrar entonces de pronto expresión y experiencia quedan condenados a la idea de actividad y mostrar y que muestren y que hagan la actividad y rapidito a la clase de matemáticas porque es lo importante tiene que efectivamente desarrollar pensamientos sintéticos entonces creo que ahí hay una cuestión capital la experiencia de la educación artística es una experiencia significativa porque produce memoria y la memoria es el acto por el cual yo me pregunto lo que falta en el presente no es el acto de recordar lo que ocurrió el acto de la memoria es la pregunta por lo que falta en el presente entonces una experiencia significativa desde el punto de vista artístico es siempre una pregunta una pregunta de la memoria respecto al presente que falta y por eso es que podemos sentir que el mundo no está completo y por eso podemos también alegrarnos de que las cosas no estén selladas en un poema en un poema de Gabriela Mistral dice que triste sería el mundo si todo estuviera hecho imagínense y hoy día un poco al estilo esto de los tutoriales que nos entregan en 15 minutos cómo hacerlo todo uno podría decir que eso es muy triste puede ser muy funcional pero es muy triste es una utilidad tristona que finalmente no te ayuda ni a explorar ni a experimentar porque con esto concluyo la experiencia eso que llamamos experiencia es un trabajo no es magia no es mito no es trascendencia no es musa es un trabajo humano es el trabajo de preguntar por lo que falta y experimentar con los materiales que tenemos alrededor para ver si a través de ellos podemos acercar eso que falta y por otro lado la cuestión del conocimiento que tú preguntabas tiene que ver mucho con lo que decía Daniela respecto a que la escuela fue diseñada para la vida pública fue pensada para vivir la vida pública y no estos modelos de fragmentación y de aislamiento que nos pretenden ofrecer como la gran solución a los conflictos sociales que es la fragmentación y el encierro que básicamente marca un movimiento totalmente opuesto al sentido de la escuela entonces si vamos a discutir el problema de cómo va a ingresar la tecnología a la escuela la tecnología tiene que ingresar para ayudar a la vida pública de la escuela no para cercenar o destruir esa vida pública porque si no sencillamente quedamos encerrados y una cosa que es clara confinamiento no es aislamiento y la palabra confin significa llegar a un comienzo no sencillamente encontrarse con un final por eso que habría que dar vuelta a las palabras también el acto creativo es también dar vuelta a las palabras que nunca triunfen que nunca logren llegar a convertir sus significados en órdenes en dictámenes en leyes ese también es el trabajo de la educación artística subvertir el lenguaje para que ocurra en otra muy bueno sí bueno agradecemos a todas y todos los que nos están siguiendo de de distintas partes de de Chile y sin duda internacionales también muchas gracias por por estar conectado hay una hay una cuestión para mí que 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 me ronda permanentemente como un ruido que es los procesos de traducción o los procesos de deconstrucción llámese resignificación creo que todos los todos los que estamos acá en este minuto conversando tenemos un rol también como profesores quizás una una de las cuestiones más problemáticas que ha tenido la educación artística justamente su su escucha en el lenguaje educar artísticamente parece derramar emociones y expresar lo que uno siente justamente para colgar y hacer las exposiciones de los niños jóvenes de cómo están sus sentimientos pero yo creo que habría que hace rato habría que se está resignificando todo y y por lo tanto también se está resignificando el rol nuestro para enseñar la educación artística enseñar las artes para ustedes parto Tomás si quieres contigo también desde tu experiencia como artista como artista visual pero para ustedes en el fondo esta resignificación de la educación artística ¿por qué por qué factores pasaría para que efectivamente se resignifique en el tiempo y no mantengamos este estado como de de un 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 dejar a ser pero un dejar a ser tradicional digamos un dejar a ser en el dibujo en el achurado en la pintura en la historia de las artes que finalmente no nos aporta nos aporta justamente lo que estábamos hablando recién ese proceso de experiencia que genera un algo que no sé lo que va a ser pero sí sé que va a intervenir no sé la resignificación de ustedes como profesores desde la experiencia Tomás ¿qué significaría de verdad hoy enseñar a los chicos en las aulas o en carreras formales en el pregrado universitario enseñar arte desde una mirada que sea distante? Yo voy a revoque de las palabras de Carlos me parece que ese ejercicio de dar vuelta a las palabras es genial bueno vamos a lo de dadaísmo porque lo que ha hecho esta consolidación de la mirada de una educación es totalmente lo opuesto es decir el mundo está listo y nosotros le presentamos el mundo nosotros los docentes que ya conocemos te presentamos la lógica de mi punto de vista nuestra de incentivador del arte de provocador es decir nada está listo está todo por hacerse nosotros vivimos una ilusión de la cosa lista y mientras se desarrolla el conocimiento técnico tenemos aún más ilusión y más y más de que las cosas están listas basta ir a un negocio y comprar entonces nuestro ejercicio permanente es el contrario es decir bueno hay que hacerse el individuo para que se cuestione a sí mismo pueda cuestionar el mundo y ahí en la segunda etapa como dice Carlos actuar en ese de qué modo puedo actuar el ejercicio de actuar y mirar sensiblemente críticamente esto no se puede hacer si uno ya no tampoco se ha preguntado cosas a sí mismo y ha construido esta memoria memoria de experiencias memorias construidas a partir de experiencias significativas que fueron casualmente construidas también con todas estas situaciones hechas por docentes o hechas en casa con los padres entonces creo que el punto de partida es cuando ocurre una cosa como está ocurriendo ahora y no podemos estar personalmente en una mesa conversando con un público ojo a ojo no deja claro esta fragilidad de que de hecho el mundo nunca está listo está por hacerse y si no tenemos esta mirada de educación sobre todo educación artística y si entramos en el modo repetición eso es la consolidación del fracaso entonces estar por crear significa entrar en este mundo propio y conectarse como artista el ejercicio permanente es ese es una contradicción hasta estar conectado y ajenado al mismo tiempo o sea adentro y afuera este ejercicio dialógico permanente entonces estar conectado no significa buscar los diarios y estar mirando las noticias que en este momento te vuelves loco entonces en algún momento alejarse y tratar de mirar con tus propios ojos las cosas sin tantos intermedios uno solo podrá hacer eso si está en el ejercicio de mirarse a sí mismo mirar a su contexto y mirar a los demás en el caso nuestro me refiero al nuestro Latinoamérica en el caso nuestro Brasil es muy 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 complejo es muy asustador entonces ¿cómo? sobre todo ahora entonces claro en ese sentido me refiero porque ha como evidenciado todo se ve todo un ciclo histórico rehaciéndose entonces es aflictivo pero a la vez uno piensa bueno y el arte ¿qué? ¿cuál es el aporte que se puede hacer? bueno como antenas vamos a captando todo eso y tratando de procesarlo y el proceso no se da simplemente intelectual ¿no? se da en el hacer entonces ahí uno se propone experiencias del hacer y el hacer te crea conexiones que de otro modo no la haría reflexiones de otra orden ¿no? del inconsciente que lo traes para algún nivel que lo puedes mirar ¿no? y lo ofreces a los demás que pueden mirar y discutirlo entonces yo creo que está en ese equilibrio ¿no? de abrir la ventana y cada uno que tenga su propia ventana y mirar el mundo para decidir de forma que pueda actuar se están cruzando preguntas de los asistentes virtuales súper interesante también José Daniela el rol del artista docente o docente artista como quieran como quieran jugar con el orden digamos pero el rol de ese artista docente en cuanto a la pregunta que hacía un poco la Liliana recién el rol del artista docente en términos de su identidad docente artística en términos de la subjetivación de su proceso de construcción como artista docente el rol que posee él entonces en la educación escolar o universitaria creo que hay una deuda ahí también de de abrir esa vuelta a resignificar en el fondo la potencia que poseen estas dos palabras juntas artista docente o docente artista no sé Daniela José que 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 podría reflexión podrían hacer con respecto a lo que a lo que preguntan los espectadores quizás ay perdón no no adelante tuyo no no bueno yo lo puedo hablar de eso con respecto a los espacios donde yo me desempeño cierto que son dos facultades de educación y la verdad y la verdad es que el problema desde mi punto de vista no es con respecto al rol del artista docente o ser de artista es como aún se siguen las artes cayendo del currículum y lo puedo decir con conocimiento de causa no solamente las artes se están cayendo del currículum escolar sino que también se caen de los de los de los currículum de las universidades entonces siento que son muchas las variables a analizar para poder analizar el rol de este artista docente pero creo que mientras la estructura del currículum de la educación formal no legitime el conocimiento artístico podemos tener a educadores artísticos artistas docentes que están súper preparados para desarrollar clases de arte maravillosa pero que no cuentan con un espacio a nivel formativo no encuentran con un espacio horario decente en una escuela no encuentran un apoyo particularmente con respecto al aprendizaje que ofrece la arte en la escuela porque habitualmente a los profesores de arte nos tienen haciendo escenario nos tienen decorando con banderita el 18 de septiembre entonces seamos educadores formales seamos educadores informales y nos van a tener pintando banderitas para una fiesta sin deslegitimar nuestras fiestas patrias por supuesto pero siento que si operamos como técnicos si operamos como ayudantes en una escuela provengamos de donde provengamos siento que el problema es otro y también existe una visión muy romántica de lo que es el profesor de arte ahí también siento que tenemos que como bien tú decías como deconstruir este concepto de lo que es el profesor de arte el profesor de arte es tan capaz como el profesor de matemática es tan capaz un profesor de arte puede ser rector de un colegio puede ser podemos cumplir millones de funciones pero siempre esta visión romántica del profesor autoexpresivo que tiene un taller y eso siento yo también que nos subestima y creo también que esta oportunidad que tenemos hoy día de dialogar al respecto a nosotros como profesores de arte nos permite sacar la voz y decir somos tan bacanes como los otros profesores y somos tan capaces como el resto de la comunidad escolar de hacer muchas cosas José algo que agregarle a lo que dice la Daniela a mi me parece muy importante volver a posicionar y relevar el rol del profesorado de educación artística sobre todo si se comparte esa doble identidad ese doble rol docente artista artista docente yo creo que no puede haber tampoco una jerarquización al respecto si uno es más artista es más docente yo creo que todo artista tiene algo de docente de profesor o profesora y todo profesor y profesora de arte también tiene un vínculo muy fuerte muy profundo con lo creativo con el arte tratar de separarlo también me parece un poco extraño sobre todo analizándolo en términos de creatividad en la escuela yo creo que justamente como decía Carlos y Tomás cuando hablamos de memoria o sea tendríamos que preguntarnos artista docente desde dónde desde dónde poder mirar este rol desde dónde poder problematizar este rol relevarlo yo creo que efectivamente la memoria es una buena plataforma memoria personal y colectiva porque tiene que ver con un acto de mirar un acto de mirar de mirarnos el acto de mirar es reflexivo y también creativo y solamente reflexivo le va a faltar esa otra patita que es el hacer el recrear entonces desde esa perspectiva el profesorado de arte que se aventura también con la creación con experimentar con jugar con explorar puede guiar procesos mucho más profundos mucho más diversos con sus estudiantes entonces yo creo que justamente como decía también Daniela como decías tú hoy en día nos hemos dado cuenta que la escuela está leve que seguimos como institución escolar poniéndole énfasis en los resultados es como trasladar este proceso este proceso resultadista a la casa cuando en realidad lo que estamos viendo es que tenemos la oportunidad única de sentarnos en familia a pensar qué queremos para la sociedad qué queremos para nuestra sociedad queremos seguir respondiendo en la educación a pruebas estandarizadas a resultados en esta máquina de generar resultados o queremos parar la máquina en esta oportunidad que tenemos para pensar para pensarnos para mirar para reencontrarnos con nuestra memoria y poder hacernos nuevas preguntas yo creo que la educación artística es una plataforma muy potente para hacernos esas nuevas preguntas sobre qué queremos cómo queremos este mundo yo creo que lo performático lo artístico es sumamente importante en ese sentido sí bueno es un puente de lo que de lo que dice Dani del punto de vista de madre de familia y que fue justo enseguida del comentario de Carlos del deber el compromiso con la sociedad una institución que es público y es interesante porque en este momento se pasó a considerar también la familia yo lo que veo de los profesores que en este momento tuvieron que reconocer la casa que viven cuál es la situación qué es lo que tienen qué es lo que no tienen cuáles son las condiciones de los padres entonces que algo que también estaba separado entonces cuando decimos de lo público y decimos de la sociedad es considerar esos núcleos familiares y las familias como José ahora acaba de decir las familias tienen que también cuestionarse o sea estamos encerrados aquí pero somos agentes somos un núcleo que hay agente porque también la sociedad como se ha generado en divisiones excesivas divisiones la familia se basta y esto de estar encerrado puede exacerbar este sentimiento de que nos bastamos y no tenemos que hacer lo contrario o sea nos manejamos en sociedad en grupo entonces va a ser también un momento de resistir yo creo que vendrán momentos que tendremos que luchar aún más para que estemos juntos presencialmente en grupo y las familias plantearse también eso Carlos quería agregar una cosita respecto a la pregunta por la identidad y quiero colocarla en un marco mayor porque uno podría decir que para la historia del estado latinoamericano la educación artística tenía que ver con resolver problemas de la industria y ahora para el mercado la educación artística tiene que resolver problemas del entretenimiento y nos hace falta la pregunta bueno y cuáles son los problemas que la educación artística tiene que resolver de la sociedad porque es la única que falta y entonces creo que a partir de ahí también uno puede reflexionar sobre qué significa la identidad del docente más allá de la disciplina que trabaja porque este no es un problema del docente artista nomás pero también yo podría decir bueno está el docente matemático el docente científico etcétera y cada uno podría reivindicar justamente la singularidad y reclamar justamente que su trabajo pedagógico es garantizar esa singularidad del conocimiento pero también la educación tiene que garantizar la pluralidad del conocimiento entonces creo que cualquier reflexión sobre la identidad del artista o del docente implica este juego esta tensión permanente entre lo singular y lo plural porque como todos ustedes han señalado el gran desafío que tenemos siempre es el gran desafío que tenemos es cómo articulamos esos vínculos que no siempre están diseñados sino que hay que trabajar para que se generen entre los sujetos los relatos y los territorios más que entre los sujetos las disciplinas y las instituciones pero se monta uno sobre el otro yo creo que que la identidad tiene que ver mucho en el plano de la docencia con cómo logramos a veces con más suerte que otras colocar en un mismo en un mismo tiempo al sujeto al relato y al territorio para que justamente ese encierro del que habla Tomás solamente sea un encierro del tiempo no de la imaginación bueno por interno me están diciendo que nos están quedando poquitos minutos y quisiera que brevemente la última reflexión que tiene que ver con una pregunta o con una suposición pero voy a ser ingenuo en eso en esta palabra pareciera ser que desde la revolución de octubre la revolución amorosa aquí en Chile y todos los movimientos latinoamericanos que están surgiendo en este minuto y lo vemos ahora recién en Estados Unidos pareciera ser que en silencio la educación de las artes ha llevado de la escuela a la calle la expresión artística parece entonces que el carácter público ha sido en silencio un verdadero virus que ha entrado también nosotros y en los estudiantes es decir desde la estructura mercantil fábrica pareciera ser que ahora está más en la calle entonces el carácter público de esta educación artística aparece no porque nosotros profesores estemos de alguna manera invitando muy intencionadamente a los estudiantes a que estén también en las paredes ejerciendo esta expresión sociopolítica de las artes sino que ellos mismos traen pareciera ser un gen que no que no estuvo censurado ni reprimido en nosotros en ello está liberado el rol entonces del carácter público de la creatividad ligada a la educación artística en la calle que le merece a ustedes esta supuesta en el fondo idea de que el arte desde la educación artística se ha materializado en la calle y nos quedan perdón directora estamos terminando nos quedan unos poquitos minutos así que brevemente la respuesta super super cortito mi aporte mira lo voy a explicar con la siguiente metáfora las paredes de la escuela son más porosas por dentro que por fuera es más fácil que los estudiantes hagan un cambio saliendo de la escuela a que los cambios sociales entren a la sala de clases porque la sala de clases como bien hemos coincidido todo funciona con un currículum escolar que es rígido y para que un currículum cambie se requieren reformas y la reforma y la recontra reforma de la reforma y eso puede pasar años y los cambios en esos años van a ser miles por lo tanto el currículum no alcanza a cogir esos cambios entonces siento que lo que tú dices tiene mucho sentido y los estudiantes en este caso son los principales embajadores de cambio desde adentro hacia afuera porque el cambio de afuera hacia adentro va a demorar mucho más en entrar por mi parte para también cerrar esa reflexión me gustaría en esa invitación que tú nos haces a pensar yo creo que deberíamos fortalecer todavía más las redes que hay de creación artística artístico-pedagógica en todos los territorios en ese sentido hay redes a nivel territorial fuera de la región metropolitana fuera de la capital que se tienen que fortalecer salir fortalecidas luego de esto redes formales y no formales de artistas comunidades pedagogos pedagogas que deberían ser deberían salir fortalecidas porque sin duda que debe haber una educación en red mucho más potente luego de esta de todo lo que estamos vivenciando particularmente en el sur de Chile donde yo trabajo esas redes han estado un poco debilitadas y yo creo que ahora es el tiempo para que se invierta más en aquello y se potencia yo diría que en lo específico toda revuelta es la suspensión del tiempo histórico del poder y como suspensión del tiempo histórico aparece en otros tiempos y en ese plano lo que lo que hicieron cientos de estudiantes fue hackear la escuela y se llevaron lo que estaba adentro se lo llevaron a la calle y ahí lo hicieron circular y en ese sentido la escuela fue revuelta yo lo que creo es que bueno nosotros profesores y artistas no podemos olvidar que el arte también es transgresora y en ese sentido la imaginación y la poesía también lo es no hace falta que hagamos muchísimo ruido podemos hacerlo así discretamente en la escuela pero transgresora como una suerte de provocación provoca guión acción pero suena provocación provocación o sea yo creo que la educación artística es este lugar de una provocación provocación bueno realmente ha sido súper interesante compartir con ustedes este momento les agradezco los aportes la conversación se me pasó volando el tiempo así que Daniela José Tomás Carlos muchas gracias muchas gracias por invitarnos a sentipensar más estas cuestiones y quiero invitarlos para la próxima mesa que viene a continuación gestión cultural y territorios desde la dimensión universitaria donde hay interesantes invitados como en este momento Clara Mónica Zapata Fabián Retamal Nitzame Mayorga y Mónica Arauz por mi parte les agradezco súper contento espero que nos podamos ver de nuevo así que que les vaya súper bien estamos en contacto gracias muchas gracias 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 al público por seguirnos también abrazo nos vemos chao chao